Así que bueno, vamos con esto, nuevo tema que va a ser Pugo en vivo En una villa nació, fue deseo de Dios, crecer y sobrevivir A la humilde expresión, enfrentar la adversidad Con afán de ganarse a cada paso la vida En un potrero forjó, una zurda inmortal con experiencia Sedienta ambición de llegar, de cebollita Soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera Tal vez jugando pudiera, a su familia ayudar Acá en el piso se arma el lío, vamos ¡Ey! 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 ¡Cuarto! Luciana Bianucci en el sexo ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey va! En una villa nació, fue deseo de Dios, crecer y sobrevivir A la humilde expresión, enfrentar la adversidad Con afán de ganarse a cada paso la vida En un potrero forjó, una zurda inmortal con experiencia Sedienta ambición de llegar, de cebollita Soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera Tal vez jugando pudiera, a su familia ayudar A poco que debutó, el bosque fue quien corrió Su sueño tenía una estrella, llena de gol y gambeta Y todo el pueblo cantó, nació la mano de Dios Sembra alegría en el pueblo, riego de gloria este suelo ¡Y la palma! ¡Y la palma! ¡Arriba somos medios! ¡Arriba! Un gran homenaje a dos íconos de nuestra música y nuestro deporte